yo yo el momento que me rayo pero soy así porque la vida me ha hecho ser así no déjame de ningún hijo de puta hay mucha gente falseta tiene doble caretas es la realidad a veces amigos amigos no hay amigos son ratas por ratón el queso te vende parte disparo te espera en la esquina pura gente falseta este que te conoce por años son una mierda completa te lo digo yo porque he pasado por la misma línea mucha gente valen verga reflechucha de su madre para sacar la cuchilla y matarlo con un cuchillo y un machete rajale la cara y cortarlo en pedacito y hue de puta porque valen harta yo fuey fey fey people motherfucker pussy ass man